Se viene la semana de la lactancia materna. Conversamos con un especialista en la materia, la doctora Clara Aquino de Costa. La lactancia materna es importante porque es la base de nuestra supervivencia en la Tierra. Si no nos hubiésemos amamantado hace 200.000 años, yo creo que nos hubiésemos extinguido. La Organización Mundial de la Salud, ¿qué dice acerca del tiempo de lactancia? La Organización Mundial de la Salud tiene una regla de oro, apoyada fundamentalmente por UNICEF, la Academia Americana de Pediatría, y a su vez en cada país, fundamentalmente en el nuestro, que nos guiamos por las reglas nacionales, Ministerio de Salud Pública de Nación, fundamentado por la Sociedad Argentina de Pediatría. Regla de oro, seis meses de lactancia materna exclusiva, o sea, los primeros seis meses del bebé, y continuarlas hasta los dos años o más. Decisión de la mamá y del bebé, ¿cuándo interrumpirla? ¿Pero por qué? Porque hasta los dos años o más se sigue formando el cerebro, y el componente fundamental de la mielinización del sistema nervioso central está en la leche de mamá. ¿Qué siente el bebé o el niño de dos años en el momento de tomar la teta? Y es lo más, es lo sublime, porque el bebé ve a su mamá y ve todo. El vínculo que se crea independientemente de la edad es único e irrepetible, más allá de que cada hijo es único e irrepetible, porque a veces terminamos siendo como, no fundamentalistas digo yo, porque el fundamentalista es el que se inmola por una causa, pero sí parecemos fanáticas, y sí, por ahí somos fanáticas. Pero yo creo que si una mamá supiese todas estas cosas, a la hora de la opción optaría por lactancia natural, o sea, lactancia materna, lactancia humana. Porque el bebé lo que tiene en su mamá es todo, el bebé se siente seguro, y obviamente un bebé que amamanta es mucho más independiente que aquel que tiene que depender de una alimentación de fórmula. ¿Pero por qué? Porque la alimentación de fórmula se la puede dar cualquier persona, entonces como que el niño entra a estar inseguro, porque hoy me da este, mañana me da el otro, pasado me da otra persona. En cambio, la teta es ese momento sublime y único, que va en el cerebrito, en el chip del bebé, que va quedando, porque nuestro bebé cuando nace es primitivo y es como una esponjita, absorbe todo lo que ocurra a su alrededor. Y estos momentos no es solamente la lactancia como algo alimenticio, la lactancia es amor, es vínculo, es apego, es contacto, es compartir un momento único con su mamá en eso. Entonces, eso le va quedando y ese chipsito va haciendo que nuestro bebé sea un adulto independiente y seguro de sí mismo. ¿En qué momento empezás a dedicarte a esta actividad de la lactancia materna? En realidad, como profesional de la salud, durante los siete años de facultad y después durante la preparación ya en los hospitales, nunca se tocó el tema de lactancia como si fuese un tema médico. Es más, creo que lo pasábamos de largo. En la cátedra de pediatría y puericultura, que tuvimos desde el quinto año en adelante, quinto, sexto y durante el internado en el séptimo año, aprendíamos a preparar fórmulas. La fórmula es la leche de vaca diluida o modificada, mal llamada es maternizada, porque no es leche de mamá, es leche de vaca. Y salíamos preparando fórmulas, no sabíamos nada del tema de lactancia, inclusive en las residencias ni siquiera de pediatría o las residencias de tocoginecología, una grieta, qué es una grieta, qué es una mastiti. Era como que listo, esa parte a mí no me compete. Creo que el ser mamá me involucró en esto fundamentalmente, porque fui mamá ya siendo médica y de golpe me encontré con algo que era con un pediatra pro lactancia, gracias a Dios y a todos los santos, porque por ahí puede pasar esto, que tenemos un pediatra que no es muy amigo de la teta y entonces ante la primera dificultad aparece un biberón. El pediatra era muy pro lactancia, entonces me decía, llora, dale la teta, tiene hipo, dale la teta, tiene hambre, dale la teta. Entonces era, pero, y yo llegué a mi casa con un bebé de 4 kilos, porque era un poco grandecita mi bebé, llegué y de golpe me encontré con, me dijo que le dé la teta nada más, yo no había comprado biberones, porque me había mentalizado que yo quería darle la teta, pero me encontré con muchas dificultades y no tenía quien me las resuelva. Llegaba el pediatra y más allá de que era pro lactancia, me decía, debes tener una grieta, y qué me pongo, y tal crema, y después con el tiempo aprendí que no se necesitaba ninguna crema, que la mejor crema es la leche de la propia mamá, que solo se necesita agua, leche, aire y sol para los pezones, alas, algo tan simple como eso, no enjabonarse para no quitar la grasa natural, es poner los pechos al sol, aunque más no sea 5 minutos, porque es el mejor cicatrizante natural, pero eso lo fui aprendiendo después, y tuve, o tengo el honor de decir que tuve 3 hijas que amamanté exclusivamente, que nunca han tomado un biberón, pero me costó, no sé si puedo decir lágrimas, no digo lágrimas de sangre, pero sí pechos con sangre, porque he llegado a tener de un vómito espontáneo de una de mis hijas, y que sea todo sangre, y yo decía, ¿y eso qué es? Y no era yo la que estaba sangrando, y no tener la solución a mano en ese momento, y bueno, me di cuenta que yo no debía de ser la única mamá que pasara por esto, que debían de ser muchas, y me fui involucrando, y conocí a mucha gente, y ahí supe que la Sociedad Argentina de Pediatría tiene una subcomisión de lactancia a nivel nacional, a nivel provincial, la tenemos acá en Corrientes, del cual tengo el honor de formar parte, me fui capacitando, y al día de hoy son organismos internacionales, con lo que contamos, hoy te comentaba antes, de que en este momento, por ejemplo, había una teleconferencia para 26 países, y estaban conectadas 26 países, organizado por LactaREP, que es una red peruana, y uno por ahí dice, uh, la pucha, tanta gente conectada por esto, y lo más loco de esto, generalmente no es el equipo de salud el que forma parte, hay veces que uno se encuentra, por ejemplo, en este momento, la presidente de la Liga de la Lecha Argentina, es una ingeniera nuclear, Verónica Garea, que manejó hasta hace muy poco el Instituto Balseiro, y uno dice, oh, oh, ingeniera nuclear, y sí, pero, ¿cuál es su experiencia? Fue mamá. Fue mamá.